Hola a todos y todos, hoy os traigo otra review de un libro, en este caso es este La canción de los maoríes de Sarah Lark, como veis ahí es quinta edición Es Encuentra la felicidad en el fin del mundo de The Spiegel De editoría de Grupo Z, se puede ver ahí atrás Es la segunda parte de la isla de... os lo diré ahora En el País de la Nube Blanca es la primera parte, esta es la segunda y hay otra tercera que ya tengo para leer Este libro tiene 703 páginas y como siempre os voy a leer la reseña de atrás y os voy a dar mi opinión Dice, tras el éxito de En el País de la Nube Blanca, un fenómeno de boca a boca sin precedentes en lengua española Que ha convertido a Sarah Lark en un auténtico fenómeno editorial Llega ahora la esperada continuación de esta enormidad de saga familiar ambientada en el exótico marco de Nueva Zelanda En la canción de los maoríes, las primas Selen y Kura forjarán su propio destino entre las raíces inglesas y la llamada del pueblo maorí En tiempos convulsos vivirán los vaivenes de una tierra comparada con el paraíso a la que llegan misteriosos desconocidos decididos a quedarse Y luego nos dice, opiniones de lectores que se rinden a Sarah Lark Una gran historia, adictiva, apasionante de principio a fin, fantástica, una saga como las de antes, impresionante Un viaje inolvidable y emocionante, atrapa desde la primera página, un libro precioso, excelente visión de la diferencia de culturas Y 100% recomendable Bueno, qué decir, que estoy totalmente de acuerdo con estas últimas opiniones que os he dado, que están ahí abajo Yo la verdad que el primer libro lo había tardado en leer cerca de un mes Estaba bien, pero me costó No sé si era el momento por qué Pero es que este me ha encantado, a pesar de tener 700 páginas, me ha enamorado Me lo he leído en torno a 6 días aproximadamente Mirad que es bastante anchito Te engancha los personajes La relación de envidia entre las primas Las vicisituras que tienen que pasar hasta que se resuelva todo al final, para bien o para mal Nos diré cómo Los capítulos no son excesivamente largos Suele tener torno a 20 páginas, como mucho cada uno Se dividía en varias partes, si no recuerdo mal Y ya os digo, es un lenguaje sencillo, claro Aquel que os guste los libros históricos A pesar de que este amor, este también tiene mucho de histórico Con lo cual, os va a encantar Te metes en la piel de Elaine hasta el final Porque además la describe muy bien el libro, todo lo que ha tenido que pasar Todo lo que pasa Lo que no me gusta tanto es que no llego a entender del todo el personaje de cura De por qué es así Por qué no se puede llegar tanto a ella Es lo único que echaría falta en el libro Que la describieran un poquito más Y que a ver si en el tercero lo explican o no lo explican Porque aún no lo sé Un libro totalmente recomendable Eso sí, recomiendo leer el primero Porque si no va a haber cosas que no vais a comprender Ya que es una continuación Pero por lo demás Totalmente recomendable Y bueno, hasta aquí la opinión del libro Que espero que os haya gustado Como siempre Que le deis a me gusta Que os suscribáis a mi canal Y que compartáis el vídeo en todas vuestras redes sociales ¡Hasta la próxima vez!